A los ataques bizantinos contra el califato también se unieron los búlgaros, buscando arrancar algún territorio más. A pesar de los problemas internos, la casa Abasí usó todos los medios a su alcance para retrasar el avance enemigo y evitar la toma de ciudad. El conflicto con el Basileus duró siete años y finalizó en el año 1141 con una paz blanca mientras que la guerra con Bulgaria se alargó casi durante dos años más, resultando infructuosa para las fuerzas cristianas. El reino de Abyssinia experimentó durante esos años un periodo de paz y de prosperidad sin parangón. Se erigieron mezquitas, se fundaron poblados y asentamientos y se mejoró la red de carreteras siguiendo el modelo romano. La proyección internacional del reino también aumentó y sobre esa base Tezema fue capaz de convencer al último de los nobles independientes de Sri Lanka para que le rindiese vasallaje. A pesar de que en el año 1136 se dio la unificación de la isla, en la práctica Sri Lanka estaba dividida en dos. Aunque Tezema había retirado el ducado de Sintala y encarcelado al heredero del imperio árabe, éste aún tenía grandes extensiones de terreno y nobles que le habían jurado fidelidad. La adopción de nuevas medidas punitivas que arrebatasen el resto de posesiones contaba con una amplia oposición dentro de la nobleza, por lo que esta situación se alargó hasta el año 1142, cuando murió el califa. Ante la imposibilidad de Abdul, que permanecía preso en Asab, de ejercer el poder del califato, un consejo de regencia tomó el poder y declaró los condados pertenecientes al monarca como parte de su imperio, dividiendo la isla en dos de hecho. La llegada del consejo de regencia trajo cambios importantes a la situación geopolítica de la zona. Territorios que durante décadas habían estado bajo la dirección del califato pasaban ahora a ser controlados por jeques y emires. La cabeza visible del consejo de regencia durante sus primeros compases fue uno de los tíos de Tezema, Melaku. Melaku había conseguido llegar hasta la cúspide del poder en la orden de los Bektasi y al menos públicamente había jurado fidelidad al imperio árabe y rechazado cualquier alianza con su sobrino. El consejo de regencia se extendió durante siete años y finalizó en el año 1149 con la muerte de Abdul en Asab. A Abdul II, el prisionero, le sucedió Muzafaradín I, que después de derrotar a otros candidatos de su dinastía que trataban de hacerse con el poder, se centró en el plano internacional. Aunque en Arabia y Anatolia la fuerza del Islam había quedado como fuerza preponderante, no había sucedido de la misma manera con la otra gran zona de conflicto entre cristianos y musulmanes, la península ibérica. Su posición estratégica y recursos la convertían en una zona muy importante que las diferentes potencias luchaban por dominar. La rápida conquista de territorios ibéricos por Castilla había dejado a una debilitada dinastía omeya que quedaba reducida a unos pocos territorios al norte de África. Sin embargo, la rápida extensión del reino acarreó graves problemas de inestabilidad interna. En el terreno religioso, la política de libertad religiosa practicada por los omeyas permitió que los castellanos pudieran basarse en la población cristiana para convertir su religión en predominante en un periodo relativamente corto de tiempo. En la segunda mitad de la década del 1130 se produjo una revuelta generalizada en Al-Ándalus, que abarcó y dominó una gran parte de la mitad sur de la península. La principal personalidad de esta revuelta, Saab, se convirtió en el nuevo rey de Al-Ándalus y fundó su propia dinastía. Además de ser considerado como un libertador, también se ganó otro apodo usado despectivamente por sus enemigos cristianos y musulmanes, el sultán cristiano. Aunque ganó algunos territorios en el norte de África, su existencia pronto se vio amenazada seriamente. Con menos de dos décadas de vida, el nuevo reino tuvo que hacer frente a una amenaza que podía provocar su fin. En el año 1154, el califa declaró la yihad por Andalucía, iniciando una alianza insólita entre los omeyas y abasidas, que uniría a muchos otros reinos en una campaña que duró cuatro años. La victoria de los ejércitos musulmanes fue completa y los territorios del reino cristiano del Ándalus pasaron a las manos de un príncipe omeya. Abisinia permaneció al margen de conflictos tan alejados para centrarse en la política externa y en reforzar a sus aliados estratégicos. Desde la década del 1140, Tezema trató de equipararse, militarmente y económicamente, al imperio árabe. Unos años después de la coronación del califa, Muzafaradín I, en 1146, promulgó una reforma para aumentar sus poderes en el reino, invistiéndose como el primer emperador de Abisinia, con la potestad de nombrar virreyes que actuarían en su nombre. La política exterior de este periodo se caracterizó por la no participación en la Yijá, a la vez que se apoyaba militarmente la campaña del sultanato tunecino de Magsen, que en una campaña que duró entre el 1151 y el 1159, arrebató casi todos los territorios al recientemente independizado emirato de Trípoli. Con el sultán de Magsen agradecido y un imperio más sólido, Tezema daba un paso más y se preparaba para la inevitable confrontación entre los dos imperios, que no desaparecería hasta la decadencia de una de las casas que lo sustentaban.